Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, así me encuentran en Facebook y en Instagram. Y hoy hemos tenido una dificultad ahí en YouTube, motivo por el cual estoy aquí para darle la más cordial bienvenida ahora en un momentito a mi queridísima amiga e invitada del día de hoy, Miriam Díaz Aroca, que será un placer. Espérenme, porque yo no soy muy trucha. Espérenme, espérenme, espérenme. Y no sé por qué no me deja. No me deja. No, bueno, ahora sí que esto está de show. Ya ven que yo no soy muy trucha en Instagram. No soy así de lo más trucha, pero no me permite ni siquiera... No sé por qué no me da permiso para poder permitir. A ver... Ahí está, creo que ya. Esperemos que se pueda. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme. un poco así como medio precarias porque como bien saben no estoy en mi casa, sino que ando de viaje ¿eh? No Miriam, no veo otra invitación tuya ya te accedí no sé por qué no te puedo ver madre mía qué desastre y qué pena porque yo no soy tan otra vez admíteme, bien ok ahí está ahí está a ver Miriam listo venga, venga, venga vamos que ya dado la vuelta espérate ay, por fin por fin por fin qué película qué barbaridad no puedo creerlo no tengo ni idea qué pasa mira, estoy intentando regalar el streamyard pero es que no sé ahora cuando terminemos nuestra maravillosa entrevista Nieves voy a buscar tutorial cómo activar la cámara en mi PC no tengo ni idea bueno, aquí estamos contra viento y marea no nos dejamos vencer conseguido conseguido disculpas a todos tus seguidores que estaban ahí puntuales a la llamada pero es la primera vez que me pasa y no tengo ni idea así que luego me pondré ahí bueno, ¿cómo estás Nieves? yo, muy bien con mucho gusto de verte estoy aquí en los madriles no estoy en mi hábitat tampoco natural ando por acá visitando a mi mamá a mi hija toda mi familia que anda siempre por acá y yo vivo en México entonces ni siquiera estoy en mi espacio natural en Madrid o en México sabes que en redes no tenemos fronteras así que esa es la gran ventaja pues ya genial y que no se puede de una manera pues le hacemos de otra pues la verdad es que formas no nos faltan afortunadamente en estos momentos así que con el placer y el gusto Miriam gracias de tener esta entrevista contigo bueno para los que no la conocen que yo creo que serán pocos pero a lo mejor en América todavía hay algunos respistados que no la conocen pues Miriam Díazaroca es una súper genial actriz ha sido presentadora de muchísimos programas de televisión en España durante muchísimos años y muy famosos y renombrados desde el 1, 2, 3 el Jesús Hermida has hecho muchísimas muchísimas cosas discos cualquier cantidad de cosas y ahorita además te están haciendo un homenaje de 35 años estoy súper ilusionada sí la verdad que empiezo junio con celebraciones muy bonitas de la profesión y tengo muchísima ilusión Nieves me alegro mucho felicidades en verdad te lo mereces porque yo sé que eres una mujer que ha trabajado inmensamente en todo lo que es tu rama y es muy interesante porque además te has ganado un Oscar sé que tienes muchos premios en todos los sentidos y muchas personas pueden pensar bueno y qué hace Miriam Díaz Aroca aquí porque yo no la he invitado precisamente por ser por ser la actriz que es y para que nos venga a hablar de todo lo que sino yo sé que Miriam en un momento dado de su carrera y de toda su trayectoria tuvo un momento clic donde también como cualquiera de nosotros pasó su noche oscura del alma y llegó este momento de despertar de conciencia y cómo fue para Miriam cuéntanos como la mayoría de los que hemos venido aquí a experimentar el clic es nada más darte cuenta que no encajas en nada lo que pasa que lo que haces para encajar es crear un personaje para sobrevivir para encajar y no sentirte tan abrumaduramente extraña y rara y eso va contigo siempre y va creciendo dentro mientras tú fuera construyes un personaje para adaptarte al entorno familiar al colegio a la escuela a lo profesional pero ese vacío cada vez se va haciendo más grande hasta que un día por tu propio plan del alma dice te toca te toca caerte te toca tocar fondo porque es la única manera de pararte observar reflexionar estos son los códigos de ser humano y humana que se aprende o por dolor o por conocimiento mientras no aprendamos por conocimiento hay que aprender por dolor y luego está la acción de sufrir que eso es una elección y me tocó en el momento más glorioso como digo yo no es que sea de repente que me ocurre ahí porque es un proceso que vas que es como un pastel dentro de un horno se van se van reuniendo los ingredientes los ingredientes los ingredientes hasta que un día ya está la masa preparada para meterla en el horno no ocurre de momento y mi pastel estuvo preparado cuando yo llegué regrese de Hollywood con una fantasía infinita a partir de ahora mi vida se va a multiplicar exponencialmente profesionalmente con un Oscar esto es un infinito trabajar constantemente o sea la casita el cuento de la lechera aquí que con esto voy a hacer esto y voy a hacer esto entonces el feedback o por ejemplo como diría yo los efectos de este grandioso premio y esta grandiosa aventura no fue en función de mis expectativas no es que realmente dejara yo de tener actividad profesional pero no en la medida que mi ilusión y mi expectativa creaba y entonces eso me creó conflicto con mi personaje como es posible si yo estoy preparada como es posible que todo no sea tan fecundo que estoy haciendo mal que no estoy haciendo para que esta parte de mi vida no brille como yo creo que debería y luché mucho conmigo y pregunté mucho me enfadé con el cielo me enfadé con todos los equipos angélicos me enfadé con todo que estoy haciendo mal hasta que hasta que llega un momento de la lucha que te desgastas tanto 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 que lo que haces es rendirte en esa rendición porque somos muy limitados y todo lo llevamos a la razón y al cerebro que es todo muy limitado el pensamiento es muy limitado entonces en ese exceso de combate y de lucha y sentirte frustrada y no entender las cosas pues caes en el en el desgaste y en el desgaste y en el agotamiento de esa lucha mental entonces dices suelto el control o sea tiene que haber algo más que a mí me explique no por qué sino para qué no por qué sino para qué y en esa rendición hermosa que además es que recuerdo el momento exacto nieves había acostado yo a mí a mis hijos yo una casa súper bonita una vida como digo yo una vida perfecta trabajo estupendo familia tengo salud pero realmente mi vacío era gigantesco yo tenía hambre de algo que no sabía dónde encontrarlo y recuerdo que ese momento de rendición fue por la noche el salón en silencio las luces apagadas solamente tenía una velita encendida y fue que me tumbé en el suelo boca abajo así con los brazos estirados y digo no puedo más me rindo no puedo más o sea suelto suelto mi cabeza me va a estallar fue en ese momento de rendición cuando realmente dejas la lucha y entras en una escucha profunda y honesta y entonces empiezas a sentir no solamente a escuchar a sentir el por qué y el para qué de todo este esta a ver circunstancia que te ha sacudido a la vida te lo voy a hacer un poquito más más corto todo y entonces entendí cuando me permití escuchar con honestidad sin juzgar y sin criticarme y sin culpar a nadie que que no podía yo depender de un premio no podía depender de que a mí me reconocieran en el exterior y descubrí que el Oscar era yo y que el oro era yo y que el premio era yo y que todo derivaba de mi interior y entonces se encendió en mí mi talento de la creatividad sin expectativas empecé a crear proyectos a crear formatos empecé a escribir y mi primera salida de mi primera muerte y de mi primer nacimiento fue crear un proyecto para ayudar a las personas a resetear a resetear su concepto equivocado de amor que les hace caer en episodios de violencia violencia de género violencia doméstica y creé un proyecto escénico que se llama Elígete y entonces tuvo mucha potencia mucha fuerza luego creé una fundación y hice extensible que la violencia la peor violencia que tenemos es la que nosotros nos damos a nosotros mismos la que nos permitimos a no ponernos en valor permitimos que vengan a sacudirnos creemos que eso es un buen amor y no es un buen amor empezando por uno mismo entonces me di cuenta de lo importante que era volver a desaprender y volver a empezar a saber amarse y a partir de ese momento empezó un proceso precioso de darse cuenta para mí la clave de esta experiencia vital es cuando el ser humano se da cuenta al darte cuenta de que no es lo de fuera sino que es tu propia construcción mental tu propio concepto equivocado que para mí es que es la punta del iceberg es el concepto equivocado de amor con el que nacemos siempre buscamos un reconocimiento externo y entonces hacemos lo imposible por caer bien lo imposible por encajar nos inventamos personajes que dejamos en un armario cuando llegamos a casa y como no somos nosotros y nos distanciamos de nuestra verdadera esencia se nos va se nos va aumentando un vacío gigante porque nos olvidamos de nosotros por miedo por miedo esa necesidad de aprobación todo el tiempo de que todo el mundo te dé la palmadita te apruebe te diga que todo es maravilloso y nada de eso tiene que ver con el amor con el amor equivocado tiene ese complacer la complacencia del niño pequeño que quiere buscar que papá y mamá les quieran entonces hacemos lo imposible para tener la mirada de papá o la mirada de mamá que al fin y al cabo es el universo y como te rodeas y como te relacionas con tus posibles parejas si eres hombre o si eres mujer vas buscando esa mirada que no tuviste por un concepto distorsionado del amor y a partir de ahí empiezo a entrenar lo que es así ha sido yo creo que mi mayor conquista mi vez empiezo a entrenar vivir en coherencia el entrenamiento de la coherencia es arduo porque llevamos muchos eones complaciendo porque nos cuesta darnos cuenta que estamos complaciendo en contra de nosotros mismos decir que no cuando hemos dicho sí y al contrario entonces llegar a un porcentaje muy alto de coherencia en mi día a día es un éxito tremendo porque estoy a favor de mí porque me pongo en valor porque me honro porque no me traiciono porque me respeto entonces mi mayor conquista después de haber sido yo decía que era un patito feo porque de pequeña yo me consideraba el patito feo y entonces convertirme no en un cisne sino en un dragón blanco brillante autosostenible porque soy dueña y de mi vida de mi sentir de mi pensar soy responsable de lo que digo y de lo que hago vivir en la coherencia es cambio en mi vida totalmente definitivamente la coherencia entre el pensar sentir decir hacer eso te trae un equilibrio te trae una paz y una armonía cierto que nada coincido totalmente contigo eso es aprender a saber vivir desde ahí poder elegir de manera diferente porque te eliges bien ese es el título de mi proyecto elígete elígete estamos cada segundo estamos eligiendo y luego a ver cuando ya llevas mucho camino donde te has caído muchas veces donde te has renacido porque esto es un camino infinito es infinito de entrenar lo sutil de enfocar toda tu energía en una forma de vivir la vida que por lo tanto creas una nueva realidad aunque entres y salgas de la otra no pasa nada pero ese entrenamiento fino y sutil es para mí un regalo de belleza y de bondad porque hay que ser muy muy valiente para darse cuenta de uno mismo para atreverse a bucear para hacer el viaje hacia adentro el viaje hacia adentro es necesario para avanzar y tus compañeros son la soledad y es el silencio es donde es donde se produce la alquimia es como en el útero tuyo existencial en ese útero donde el bebé está quietecito hasta que crece lo suficiente necesitamos ese silencio yo digo mi momento caracol es cuando necesito volver a meterme en mi silencio independientemente de que yo tenga una familia y tenga que estar pues ocupándome de las labores profesionales y personales pero yo ya tengo mi mundo silencioso y yo no sé si te pasará tiñones pero cada vez como los tiempos van más acelerados cada vez son más momentos los de reseteo y volver a avanzar porque no acabas nunca 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 acabas lo que sí dura esos momentos así de lapsos ya dura menos tiempo ya no ya no te quedas clavada tanto en la historia sino simplemente te das cuenta entras un tiempito ahí contigo estás en tu silencio divino en esa presencia y a ver esto es mío esto no es mío dónde me corresponde dónde me toca dónde no me toca y cuál es el papel que juega esto que me está mostrando de mí que no he podido ver hasta ahora vale lo veo listo lo agradezco lo bendigo vámonos al que sigue vamos para adelante y además es que se nota se nota cuando se te coloca la pieza y dices ya ya se me ha colocado la pieza tienes una certeza que te libera y entonces subes un peldaño más ya tienes la conciencia hace un poquito más expande y a medida que va expandiándose la conciencia con verdadera certeza te das cuenta que todo es mucho más fácil y que lo importante es muy poquito que es muy poquito lo importante y entonces empiezas a simplificar tu vida pero con con inteligencia emocional con belleza con confianza conexión a ese ser a esa esencia que realmente te facilita la vida entendiendo que esto es una hermosa película en la que has venido a jugarla y que cuando tomas distancia tú ya tienes el poder de poder escribir tu camino y los personajes que ya no quieres que estén contigo que se disuelvan he aprendido mucho también a utilizar unas palabras con una vibración hermosa las palabras tienen muchísimo poder empezando por cómo me hablo yo a mí misma empezando por eso que discurso tengo yo conmigo no el disfraz que me pongo para caer bien en los demás sino cuando yo llego a mi casa digo bravo Miriam has estado fantástica soy lo peor es que no soy es que soy soy una torpe es que no no me lo merezco es que o sea porque muchas veces la gente se pone el disfraz de happy flower y yo medito y yo hago talleres y yo y luego el discurso que realmente tú tienes contigo misma no es bonito no lo es a la hora que se habla la gente se habla tan horrible exacto la dulzura tremendo para mí una parte importante del camino además de la coherencia que es para mí es innegociable para el avance es aprender aprender a que la dulzura forma parte de tu fortaleza que la dulzura te ablanda al camino que somos niños desaprendiendo para recordar quienes somos y que en ese recordar no podemos castigarnos y en la comparación no podemos compararnos porque es un veneno la competencia es que tú tienes visiones y yo no tengo visiones y yo tengo sueños astrales y yo no ¿qué es eso? cuidado con el circo espiritual cuidado con el circo espiritual absolutamente de acuerdo porque es una competencia en donde todo todo el mundo tiene que ser mejor que el otro y todo el mundo tiene que llevar lo que yo digo es mi verdad y eso es absoluto ante todo y entonces se convierte todo esto justamente como tú dices en un circo espiritual verdaderamente espantoso y hay que tener mucho cuidado con eso también porque el ego el ego está queriendo meterse todo el tiempo es que el ego es nuestro mayor maestro yo tengo a ver como decirte como una dramatización que yo yo defiendo al ego se llama bendito ego y yo tengo una conversación con el ego y el ego dice a ver a ver yo estoy hecho de fábrica para intervenir y hasta que tú te des cuenta que el que manda en tu vida no soy yo eres tú pero mientras tú no te des cuenta voy a seguir tomando las riendas entonces el ego es nuestro gran maestro y el entrenamiento para discernir quién eres mi esencia o el personaje que es el ego con sus limitaciones y sus demandas entonces el trabajo es constante para pulir el cristal el diamante que somos no hay que matar al ego simplemente hay que colocarlo en su lugar porque forma parte de esta condición humana que está ahí y además vino a ayudarte y a estar ahí para entrenarte a ser tu mejor versión exacto 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 y ser un compañero de equipo y decir no, no te he pillado ya te he pillado que quieres tú no, no tú a tu lugar que ya sabes que ahora mismo no te toca jugar sentido del humor sentido del amor no regalar tu poder a nadie escucha lee libros vete a hacer meditaciones pero no entregues tu poder nadie es más que tú nadie así es nadie es más que tú y no tiene nadie derecho a tener tu poder no no se lo entregues a nadie no te no caigas en esta poca aprecio por ti misma donde tú le entregues tu poder a otras personas porque realmente estarás perdiendo todo perdiendo aparentemente no se dan cuenta porque es cierto que como el mercado el mercado el del despertar es muy prolífico o sea enseguida los otros equipos son muy listos los otros equipos saben cómo aprovechar este cambio evolutivo para distorsionarle el plan lo saben hacer perfectamente lo que pasa que cada vez es más es más evidente cuando tratan de hacer una distorsión pero sí que es verdad que mucha gente que tiene hambre de su propia esencia y a veces se deja despistar por ciertas llamadas de sirenas que les pueden desplazar del camino que te enganchas por ejemplo pues venga utiliza las artes adivinatorias las cartas el tarot es un recurso para poder canalizar con tus guías pero no dependas tu vida ni una carta astral de un tarot de un gurú cuidado con eso cuidado porque empiezas a prostituir tu luz y tu esencia cuidado con eso mucho mucho de lo que dices es verdad porque yo oigo a mucha gente espérame que le voy a preguntar al péndulo si puedo hacer esto si no puedo hacer esto pero no es posible vives dependiendo del péndulo o vives dependiendo de las cartas y esto son algunas de las trampas que nosotros nos ponemos nosotros mismos para no tomar decisiones para no tomar responsabilidad de nuestra propia vida también y ojo porque nadie puede vivir por ti o sea realmente es una parte fundamental y esto que estás comentando tiene mucho que ver también con todo esto que queríamos tocar el día de hoy que son todas esas trampas que intentas ponerte a ti mismo porque eso todo también está retrasando tu despertar ¿cuáles son este tipo de trampas Miriam? cuéntanos sobre todo somos expertos en fabricar todo tipo de argumentos para aplazar nuestro bienestar y nuestra felicidad son las trampas que nos impiden brillar porque nos da miedo brillar porque nos da miedo ser libres de verdad porque para muchos más vale lo malo conocido para muchos más ahora más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido entonces el ser humano le cuesta mucho salir del bucle porque en el bucle aunque esté mal está cómodo entonces fabrica todo tipo de excusas que son trampas y sobre todo la trampa es que la culpa la tienen los demás las circunstancias que vienen de fuera que yo no te digo que haya momentos donde te vienen adversidades pero tu actitud y tu conciencia las puede colocar en un momento de lección y de aprendizaje y ya está sobre todo porque siempre somos sostenidos recordemos que venimos sostenidos no venimos aquí que nos han abandonado sino que venimos a hacer algo y venimos conectados con equipos que nos sostienen siempre y cuando nosotros permitamos el acceso si no por el libre albedrío no interfieren en casos extremos por tu plan del alma pero las trampas no solamente son nuestras son todo el entorno todo lo que te distancie de tu esencia va a ser una trampa y las trampas pueden venir envueltas en papel celofán con campanitas todo lo que además tenemos un sensor que es nuestra maravillosa nave biológica este cuerpo con el que estamos experimentando esta vida la sensación de incomodidad y comodidad guíate de ello no es ay que mala vibra cuidadito con las tonterías de las malas vibras si tú estás incómodo con algo que has dicho sí o has dicho no pregúntate por qué porque no es bueno para ti o no está en consonancia contigo o sea estamos constantemente a punto de saltar para saltar en el siguiente campito de flores y margaritas y dejar el campo de los cardos tenemos que soltar todo lo que nos pesa y soltar todo lo que nos pesa no apetece porque me da comodidad y porque me da seguridad o sea sí yo quiero realmente tener una frecuencia muy elevada pero es que como voy a dejar esto si yo estoy muy a gusto aquí entonces hay que ser muy valiente hay que estar pendiente de las trampas y para hacerse un maestro de las trampas hay que empezar por detectar las más importantes que son las de la familia las más duras y las más difíciles son las trampas no hago por tu bien yo hija yo es que esto hago por tu bien como o sea yo quiero volar tengo unas alas me he dado cuenta que tengo unas alas y entonces digo voy a volar y dice ¿dónde vas? no saques las alas que lo digo por tu bien yo quiero lo mejor para ti cuidadito con todo eso porque hay un egoísmo del ser humano y una rivalidad con la persona que aunque sea familiar si tú quieres brillar y quieres volar y ellos no cuidadito que te con un gesto de amor van a intentar que no vueles y he aprendido a que no es fácil pero mis hijos son seres ya adultos y tienen que volar caerse y yo no voy a decir no hagas esto porque y el chantaje emocional es que me estás robando la vida es que le vas a quitar la vida a papá o la vida a mamá si haces esto digo cuidadito con las trampitas y la maestría empieza primero por uno mismo por reconocer qué tipo de personaje llevo yo mi personaje no hablo del personaje mediático hablo del personaje humano que yo me como almita sensible dudosa y miedosa yo me creé mi propio personaje para ser querida luego ese personaje me ha dado cosas hermosas pero ya no ya no interviene en mi vida y para eso pues como todos hemos tenido que tener muchas muertes y muchos renacimientos y para eso se necesita mucha valentía que es el grado más alto de amor por uno mismo sí ese valor que se necesita para dar ese paso y decir yo soy mi prioridad y sí soy padre soy madre y tengo que trabajar pero no voy buscando el papel de es que yo no soy lo hago todo porque me sacrifico mucho por mis hijos y entonces yo no puedo volar y yo no puedo hacer y yo no puedo crecer y yo no puedo ir a un curso y yo no puedo siempre estoy inventando si las trampas de las carencias o sea esos patrones de pobreza y de carencia y de inmerecimiento o sea todo eso simplemente esto se entrena se sabe y está muy bien yo no digo que no hagas un tallar que te leas un libro que te vayas a hacer meditaciones yo no te digo pero no te enganches a eso para crecer porque todo en tu vida te va a dar una clave para componer tu nuevo puzzle existencial ¿vale? y lo vas a configurar tú con tu propio perfume cada uno baila su melodía yo no puedo bailar la tuya yo puedo coincidir en notas musicales contigo Nieves pero mi plan del alma es el mío personal único e irrepetible y en este camino en este camino bonito de como digo yo de conciencia samurai de alto honor de alto honor y de simpleza de convertirnos en oro después de mucho plomo y para mantener el oro hay que hay que elegir constantemente la calidad de tus pensamientos la calidad de tus sentimientos de tus palabras y de tus actos tienen que ser oro también claro y eso es como yo digo siempre hay que alimentarse y hay que entrar en estado de neutral constante alcalino pensamientos limpios limpios puros y que además sean bondadosos y generosos también hacia los demás porque luego las personas hablan y echan un montón de metralla entonces aguas porque todo es un boomerang así que hay que tener mucha sutileza pensamientos sentimientos tu gradiente energético realmente es importante en todos los aspectos y lógicamente en este salto ascensional que si lo estás dando y estás trabajando pues este pasar me gusta del plomo al oro me gusta porque realmente eso es esta densidad que tienes la tienes que hacer cada vez más liviana llevándola a un estadio y un gradiente energético completamente diferente y luego abogar por la cualidad de ser humano que cuidadito con el buenísimo cuidadito que el ser espiritual o estar en un camino de auto autoescucha y autoconocimiento no te impide tener carácter y personalidad y no nos impide enfadarnos y no me impide gritar porque me he enfadado pero con conciencia o sea yo a mis explosiones emocionales me las río mucho o me las lloro si lo necesito pero con conciencia quiero decir que ese caudal emocional que me viene yo me lo permito no soy peor persona por permitirme un exabrupto una palabrota un llorar o un gritar o un enfado me lo permito pero con conciencia porque honro que este ser humano tiene esa particularidad de poder vivenciar todo tipo de emociones pero no me identifico con ella yo me permito el tsunami la tormenta me enfado conmigo lo que sea pero luego entro en mi centro lo bendigo y digo a ver cuál es la enseñanza de este tsunami que me acaba de pasar sin quedarme enganchado en ello o sea que no se trata del buenísimo ni el victimismo trampa el buenísimo es una trampa o sea el ser humano tiene ese potencial de poder experimentar sus luces y sus sombras con conciencia y armonía sin cargarte en uno y en otro sin la autoculpa sin la autoexigencia que es un veneno esa autoexigencia es tremenda dulcifica tu vida dulcifica el pensar el decir date permisos y luego venimos de una sociedad donde prácticamente nos invitan a no pararnos para no pensar nos invitan con una oferta inmensa de trabajo y de ganar dinero fácil a través de las redes y de ocio y ocio y de redes y redes y redes entonces esta ay se me ha ido espérate se me ha ido la luz de mi arco ahora que te invita a no pensar por eso tenemos tanta necesidad de desconectar de irnos a la playa o al campo o a dar un paseo porque no nos da la opción porque no interesa no interesa que nos pensemos interesa que sigamos siendo pensados porque la gran trampa es que nos piensan claro y que no te sientas que no te o sea que no te sientas a ti mismo que no tengas este momento de regocijo y por eso hay tantos distractores que están constantemente tratando de jalar tu atención para que realmente estés en la loca todo el día y te la pases distraído ese es el tema ese es el tema que te invitan a que nunca te encuentres contigo te voy a poner todo el parque de atracciones delante más bonito del mundo y además que te voy a poner con títulos que a ti te van a gustar el despertar de no sé qué encuentrate y te van a distorsionar te van a distorsionar porque no quieren que tú te quedes quieto y para quedarse quieto es un acto voluntario hay que soltar muchas cosas hay que quedarse dentro y minimizar minimizar todo tipo de relaciones quédate con lo importante fíjate en mi profesión todos los días tenemos 200.000 eventos estreno de no sé dónde no sé qué no sé cuándo o sea es constante constante entonces nunca he sido una persona que le encante ir a los grandes eventos porque tengo muy poco tiempo de duración yo tengo un cronómetro de aguante y a partir de ahí empieza mi campo energético a flaquear y me empiezo a encontrar mal enseguida me tengo que ir entonces cada vez cada vez voy al menos o sea son casos o sea unos premios Goya unos algo importante y cosas pequeñitas que me aportan pero hay que empezar a hacer dieta de de eventos en todos los sentidos familiares personales hacer dieta de eventos y crear tu propio evento el tiempo contigo yo para mí la gran riqueza aparte de entender que es vivir con paz y en paz que es para mí la felicidad es la riqueza del tiempo tener tiempo no es que no tengo tiempo porque pues sácalo cuando te vayas al baño a hacer tus cositas pues aprovecha si aprovecha que no te parezcas catológico no tienes tiempo pero tendrás que ir al baño en algún momento pues ese ratito de baño céntrate haz lo que tengas que hacer pero no me digas que no tienes tiempo levántate una hora antes es que excusas las trampas es la excusa es no tengo no puedo no quieres no quieres aquí el que quiere cambiar lo hace y el que no lo hace no es que yo ahora cuantas más excusas te estés poniendo pillada es que no quieres cambiar es que lo quieres retrasar y sabes que cada vez que aplazamos nuestra felicidad y nuestro bienestar y nuestro reencuentro con la esencia es un camino de mucho sufrimiento y duele estar lejos de tu ser y de tu esencia duele claro y tienes que dejar de posponerte porque cada vez que te pospones es una forma también de decirle a tu ser y a la fuente yo no soy tan importante entonces lo que no puedes pretender es que el universo también no traiga a ti en un momento dado porque no trae porque tú no eres tu propia prioridad entonces lógicamente está respondiendo como digo yo siempre el universo responde a la naturaleza de tu canción y si tu vibración no está en esa sintonía no puedes pedir que vengan peras cuando tú no estás vibrando en peras esto es de cajón entonces este momento hay muchos distractores yo creo que estamos en un momento too much este por todos lados máximo es es un alboroto electromagnético inmenso magnífico por lo que el entrenamiento tiene que ser muy sutil y muy constante puede ser un bambú que has echado unas raíces poderosas y te puedes doblar con las circunstancias pero nunca quebrar y siempre vuelves al centro porque has anclado profundamente tus raíces y ya sabes ya conoces el jueguito aquí lo importante es conocer el jueguito y no darle crédito a nada solamente a ti a tu certeza a tu bienestar a tu alma y permítete equivocarte y caerte y sentirte perdido porque a mí por lo menos cada vez que voy a hacer un tránsito un cambio se me alborota todo el pensamiento empiezo a tener una inquietud y digo ya viene ya viene el cambio ya va a venir por aquí la oleada a ver por dónde me viene venga me ofrezco venga qué es lo que tengo que mover qué es lo que tengo que mover venga me ofrezco me ofrezco ¿sabes? y me pongo un ofrecimiento porque sé que va a venir sé que va a venir y va viene me rebosa me da la vuelta y entonces me lo permito y me escucho y de repente cuando suelto la lucha y el control de querer colocar mi vida con perfección otra trampa entonces me rindo y me vienen las respuestas de formas mágicas un libro una persona una película una música y te viene la pieza que te cae y te lo coloca dice ya he transitado venga siguiente fase siguiente fase y luego hace mucho que no hacía redes hace mucho mucho me había retirado bastante de las redes porque necesitaba escucharme mucho estaba escuchando demasiada distorsión fuera no quería entrar en justiciera de la distorsión porque no me pertenece porque entonces sería la trampa es si te implicas en la densidad estás en la densidad observo la densidad y la reconozco pero no es mía y luego yo no puedo intervenir en los procesos de cada alma que se están creyendo lo que les están contando ya te darás cuenta por tus propios medios no tengo que ir de salvadora para que tú te des cuenta otra trampa vale entonces me he retirado mucho y esta es la primera entrevista que hago ya hacía mucho tiempo pues gracias 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 me da muchísimo gusto ¿cómo ves que vamos como humanidad en este proceso de despertar? ¿cómo lo sientes tú y tú lo percibes tú? realmente ya hay dos o tres humanidades la que no quiere cambiar la como digo yo la que está ay no sé ay sí ay no sé ay sí bueno no sé bueno sí parece pero no porque ¿sabes? y luego está la que sí rotundamente hemos cambiado la que rotundamente ya hemos visto el juego hemos detectado cuál es el camino en qué consiste todo el tener una frecuencia elevada una frecuencia elevada es una calidad y una cantidad de sentir y de pensar y de vivir y de decir y de ser coherente y referente con lo que tú eres ¿no? entonces ese es el camino un camino donde hay que entrenar constantemente pero con mucha dulzura cuando habla de entrenar no es un entrenamiento que te fatigue aquí no hay sacrificio aquí hay entrega una entrega voluntaria y consciente a lo que realmente tú quieres construir y que tienes que estar escuchando mucho cada vez que porque el personaje siempre va a acercar a visitarte siempre va a intentar meter la patita al personaje a ver en qué momento entonces mucho sentido el humor no ya no te toca jugar pero sí que hay dos humanidades seguramente y dos planetas absolutamente diferentes eso ya es entrar en una zona ya de cosmología y de metafísica profunda y estamos todas las líneas de tiempo se han colapsado pero sí que es cierto que hay una línea de tiempo que es la que yo elijo yo suelto mi antigua línea de tiempo con todo lo antiguo y cada día yo hago una valoración de todo aquello mis grandes heridas como las llevo ah vale esto está bien y entonces pido que se me presente todo aquello que todavía está por ahí para poder hacer el salto limpia sin piedras en la mochila que todo lo que lleve sean diamantes que me hagan brillar y que la piedrecita más pequeñita que me la muestren que me la enseñen y creo que sí definitivamente y eso no quiere decir que yo me aísle porque yo voy y bajo y me voy con mi hija y me voy a una sala de música y me voy a comprar para llenar el frigorífico o sea yo me relaciono en este parque de atracciones pero yo sé que no es mi realidad yo entro y salgo entro y salgo pero ya sé quién soy y ya sé para qué soy y eso te ayuda es muy importante esto que dices porque ya es tu elección de decir esta es mi línea de tiempo o sea si están colapsadas está muy clara la bifurcación o sea todo aquello que te trae paz y armonía esa es tu línea y ahí va uno caminando que a veces se engancha con ciertas cositas bueno pues como lo hablábamos hace un momento te regresas que me está pasando y bueno es más fácil regresar pero ya está muy marcado yo también en ese coincido absolutamente contigo de que ya es muy marcado esas dos líneas y que el que quiere la tiene ahí a su disposición obviamente tiene que saber qué parte son esas trampas del juego que hoy les has señalado un montón un montón para todas las bellas almas que nos están acompañando y que nos acompañarán después que verán este video y verán cómo salirse de ese juego constante Miriam ¿qué les recomendarías tú? ¿cuál es tu secreto para liberarte del juego y de las trampas lo más posible? o sea yo sé que tienes ahí tus secretillos tus decretos especiales no, no es un secreto es un a ver es un modo de vida para mí la elección de vivir en un mundo de magia no es un mundo de magia de los cuentos de hadas que también existen las hadas es que tú eres el mago o la maga de tu vida que la magia vive en unas condiciones determinadas y que fuera de esas condiciones es otro tipo de realidad que hay que ser muy honesto que ninguno yo por lo menos no nunca voy a criticar ni a juzgar a la gente que no quiere cambiar que te puedes quedar en tu agujero me parece perfecto que quieres seguir creyendo que lo que te están ofreciendo es la verdad y la única me parece perfecto pero cuidadito cuidadito con que tú que no quieres cambiar critiques a los que sí queremos cuidadito porque tiene que ser dos mundos diferenciados pero con absoluto respeto por todo no me llames a mi X porque tú piensas Z cuidado que yo te estoy representando con tu entonces sobre todo es que para mí la coherencia o sea mira tu porcentaje de coherencia cada día cuántas veces al día te traicionas cuántas veces al día entras en la complacencia mírate eso el camino para el cambio es eso se uno observa la calidad de tus pensamientos cómo te hablas a ti cuál es tu narrativa contigo te celebras te consientes te premias cuando has creído que has fallado en algo lo recoges como una oportunidad de crecimiento o te machacas como que eres lo peor porque te estás comparando con los demás dónde está tu obsesión en tener mucho dinero dónde está tu obsesión en tener una dependencia emocional por qué mantienes una pareja que no te aporta por qué no te has hecho pareja de ti misma porque no te has convertido en el amor de tu vida desde el momento que tú no eres el amor de tu vida no quieras conquistar nada más no vas a poder conseguirlo va a ser todo algo superficial que se va a caer tus conquistas tus medallas tus títulos en la otra realidad no valen no valen eres el amor de tu vida ahí estás en el camino pero de verdad con dulzura con amor con respeto con valía con gratitud pero yo creo que es un camino de valientes de mucha mucha valentía y luego todo lo que tú todo lo que tú integras dentro que no te gusta y lo anestesias el cuerpo te ayuda y lo somatiza en enfermedades mentales o físicas el cuerpo enferma porque tú le agredes con tus pensamientos y olvidamos de la herencia genética no es que esto lo tenía mi abuela no mentira se demuestra que ya no o sea no es que es una trampa no es que como claro si mi padre era calvo pues yo también soy calva no es que si mi madre tuvo esta enfermedad yo también la tengo no no porque lo que quieres ocurre ocurre entonces es el entrenamiento en que quiero querer todos los días y que no no es así porque limpiar limpiar la casa por dentro es diario y es caerte muchas veces y es volverte a levantar con valentía y luego tener la alegría infinita de encontrarnos en el camino y ver como todos los demás y todas las demás también estamos haciendo lo mismo pico y pala pico y pala para ese oro que somos claro y me encuentro contigo y hablamos el mismo lenguaje y nos comunicamos y entramos en una común unión de lo que realmente somos recordando lo que fuimos y que estamos volviendo a ser así es y ahí es donde viene una unión de almas que se encuentran en el camino y que verdaderamente se reconocen se van reconociendo o sea y te vas reconociendo siendo esa versión auténtica genuina de ti mismo y es donde vas coincidiendo en amor en la forma de pensar y yo siempre digo ¿no? la familia no es genética es energética y al final ahí es donde vamos resonando y amándonos ¿con qué te despides de toda esta comunidad? me despido con una apreciación yo soy muy intuitiva y mi cuerpo enseguida me habla me cuenta cosas ¿no? yo quiero salir un poquito por favor de ese pacto de todos somos uno y de todos somos hermanos no, no no y no venimos del mismo orgasmo del creador venimos en esencia pero aquí individualizamos nuestra experiencia ni tú eres mi hermana ni yo soy tu hermana ni todos somos uno porque tenemos un plan del alma individualizado venimos del mismo lugar del mismo parto creador sí pero cuidado con el todos somos uno hay hermanito hay hermanita cuidado con eso no se hacen comunidades energéticas en un mismo camino y luego nos vamos encontrando pero esa es otra trampa todos somos uno todo cuidado aquí no lo somos que somos almas individuales experimentando recordando y volviendo a crear un paradigma de unidad de conexión absoluta venimos a traer el cielo a la tierra en qué grado estás tú de plomo o de oro ahí te lo dejo pues una interesante reflexión bellas almas que nos deja Miriam el día de hoy como para que cada quien se dé cuenta en dónde está parado y hacia dónde tiene que moverse y si te toca mover la ficha y moverte a un lado o al otro tener el valor para hacerlo porque es el momento es el momento sí señora no hay más aplazamientos y si quieres quedar ahí quédate ahí pero a mí no me molestes me pareces excelente Miriam muchísimas muchísimas gracias te mando un fuerte abrazote y yo también qué bueno en qué parte de Madrid estás estoy acá por Vicálvaro enfrente de la universidad de Juan Carlos I Vicálvaro vale no estamos muy cerca la una de la otra ¿hasta cuándo te quedas? me voy el viernes a Turquía y a Grecia y luego regreso por acá avísame al regreso avísame al regreso vale y hacemos una juntura presencial órale me encanta la idea regreso el 19 así que a ver si nos vemos buen viaje el importante y luego los de Turquía y Grecia listo gracias besos gracias salgo chao bendiciones para todos bellas almas chao chao